La hipocresía Buscando poner en evidencia la hipocresía que se esconde detrás de las prédicas religiosas de los llamados ministros de la Iglesia, en las que se condena la homosexualidad, el polémico documental brasileño llamado Amores Santos, mostrará imágenes de decenas de religiosos practicando sexo virtual con un actor, denunciando así la doble moral de estas religiones. Vía telefónica hablamos con el director y productor de Nergiovanini, quien aseguró que tienen más de 500 horas de grabaciones de cientos de religiosos, católicos, evangélicos, protestantes y anglicanos cuando practicaban sexo virtual frente a su webcam, así como los archivos de sus conversaciones con el actor en las redes sociales. Giovannini nos contó que su intención inicial era denunciar la violencia que sufren los homosexuales por causa del discurso de odio y homofobia de la mayoría de las religiones, pero durante la investigación se dieron cuenta de que muchos de esos religiosos también eran homosexuales, lo que le dio un giro al documental. Con perfiles falsos de Facebook, el actor contratado atrajo y contactó a religiosos apenas sugiriéndoles su homosexualidad. Posteriormente vinieron los encuentros durante tres meses de grabaciones, luego de seis meses de contactos. Algunos incluso protagonizaban fuertes escenas usando sus hábitos y en plena sacristía, un asunto que Giovannini está seguro de que causará revuelo e impacto en la Iglesia católica, pero que debe ser expuesto, pues incluso entre las imágenes seleccionadas de unos 150 religiosos de 30 países, hay casos también del Vaticano. Escenas chocantes con obispos, monseñores, religiosos del alto clero, sacerdotes y seminaristas dejarán en evidencia la hipocresía de su discurso contra la homosexualidad, una completa producción que tendrá también testimonios de especialistas y conocedores del tema, como el teólogo alemán David Vega, que tras declararse homosexual, asegura que gran parte del clero del Vaticano también lo es y mantiene encuentros con hombres. Se prevé que el filme sea lanzado a comienzos de 2016, ya que se encuentra en la etapa final de montaje.